¿Cómo vamos a entrar? Solo un pequeño grupo de personas tienen acceso al archivo. Sechenov, Levedev, el director de la academia, y Saharov. Como me has recordado. Peluche, ¿eh? ¿Qué habríamos hecho si no llega a funcionar la contraseña? Seguro que habrías abierto la puerta a puñetazos. Pero ahora Archivista cree que soy el Dr. Saharov, así que hemos tenido... Bienvenido, Chariton Saharov. ¿Qué consulta desea realizarme? Agente P3, archivo personal. Resultados, 42 registros de audio. ¿Cuál quieres oír primero? No podría importarme menos. Pues elige uno al azar. Prueba esta. Iniciando reproducción. Tras los sucesos de Bulgaria, los agentes resultaron gravemente heridos. Estaban clínicamente muertos. No fue posible salvar al agente Blesna, puesto que el agente Plutonio estaba menos grave. Pudimos devolverlo a un estado físico al tomar el combate. Sin embargo, sus extremidades tuvieron que ser amputadas y reemplazadas por prótesis. Sí, ya sé que llevo prótesis por todo el cuerpo. ¿Qué más? Solo son observaciones generales. Busca otra grabación. Un saludo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Vale, reproduce esta. Iniciando reproducción. Tras su recuperación, la personalidad del agente sufrió alteraciones significativas, incluidos sus patrones conductuales y discursivos. Debido a ello, tomé la decisión de retirar al agente de la unidad Argentum. Para evitar cualquier posible recaída, Plutonio recibió un nuevo identificador, P3, y ahora está directamente bajo mi mando y supervisión. El contacto de P3 con Argentum se ha reducido al mínimo y se ha instruido al personal para que no mencionen el identificador Blesna en presencia de P3. ¡Cabrones! Iré a por otra. ¿Qué? Sechenov te tiene atado en corto. Hace lo que quiere contigo. Escucha, doctora, me salvó la vida. ¿Crees que no sé que soy un sujeto de pruebas? Es mi trabajo. Así que un voluntario, ¿eh? ¿Y por qué eres un sujeto de pruebas tan desobediente? Porque al menos antes siempre me decían lo que iban a hacerme. Iré a por otra grabación. Aquí tienes otra. Vamos a probar con esta. Procedimiento. Implantación de la extensión cerebral neuropolimérica Vashod. Objetivo. Eliminación total de impulsos destructivos motivados por recuerdos traumáticos. Paciente, mayor Sergei Nicaev. Nombre en clave, Plutonio. Intento número tres. Las dos primeras operaciones fueron infructuosas. El paciente sufrió daños cerebrales irreparables en Bulgaria. Daños realmente graves. Los daños son tan graves que probablemente ahora hay que aplicarle la eutanasia. ¿Eutanasia? Quería matarte. Los lóbulos frontales están parcialmente destruidos, lo que provoca arrebatos de ira incontrolables en el paciente. Sus prótesis de acero lo convierten en un peligro para quien esté cerca. Y ahí habla de tus ataques. Debido a los episodios temporales de locura, el paciente está inmerso en una realidad psicodélica y surrealista que le impide aceptar las consecuencias de su comportamiento agresivo. No lo entiendo. Tradúcemelo. Creo que no te va a gustar. El paciente experimenta intensas alucinaciones. Has vuelto a ver a tu mujer, chico. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Aún así, un implante Basjod proporcionará al paciente recuerdos artificiales y le permitirá superar la obsesión por su difunta esposa. Tu mujer. Qué estupidez. Nunca he estado casado. Con Basjod somos capaces de enviar la conciencia de la gente al mundo imaginario de Limbo. Se hace mediante un pulso que se dirige directamente a su glándula pituitaria, pudiendo activar a voluntad el modo de combate del mayor. He de añadir que me opongo energicamente. Que es harta de idioteces. Joder, no puede ser. Mucho me temo que sí. Sechenoff es capaz de enviar tu mente a un paraíso privado con solo pulsar un botón. ¿Y mi cuerpo? Tu cuerpo matará a quien él ordene. ¡Puta mierda! ¿Y las alucinaciones también son cosa de Sechenoff? No. Las alucinaciones solo son el mecanismo de defensa de tu cerebro. Dime por qué carajo iba a creerme en nada de esto. El jefe jamás me haría algo así. ¿Eso crees? Igual que no borraría la existencia de tu mujer de tu memoria. O que no llegaría a diseñar Colectiv como sistema de control mental. ¿Por qué Sechenoff? ¿Quién dice que lo haya hecho él? Ni siquiera se ve quién está en esa silla. Si no me crees, ve a preguntárselo. ¿Cuál es el plan mayor? Nos está esperando en Chelomei. Si queremos detener a Sechenoff, le seguiremos la corriente. Así que me lleváis como prisionera. ¿Y luego qué? Y luego improvisaremos. Esto es lo que hay, mayor. Piénsalo mientras intento piratear este ascensor para volver a la superficie. Ajá. ¿Ahora estás atento, cabronazo? Mayor, yo no tengo datos sobre ese incidente. ¿Intentas tomarme por gilipollas, eh? Como todos. No tienes datos, ¿eh? Siempre has sabido todo esto. Si te llamas Charles es por algo, ¿no? Eres Chariton Saharoff, hijo de puta. ¿Tienes alguna explicación? ¿Eh? No hay nada que explicar, mayor. Para mí eras una incógnita, igual que yo lo era para ti. Primero Sechenoff me asesina y luego me convierte en una masa de empringue polimérica. Después te lava el cerebro y te manipula. ¿Cómo podía fiarme de cualquiera de los dos? Por eso simulé ser el concepto de habla artificial replicada. Quería ver de qué palo iba cada uno. Sí, bueno. Supongo que yo habría hecho lo mismo. ¿Qué vamos a hacer ahora, eh? ¿Qué otra cosa podemos hacer, Sergei? Ahora somos amigos y sabemos la verdad. Debemos llegar hasta Sechenoff, enmendar esta injusticia y vengarnos por lo que nos ha hecho. Supongo que tienes razón, Chariton. Hay que hacer justicia. Eres un buen hombre, camarada mayor. Odio decirlo, pero eres el primer ejemplo funcional que veo de un eslabón ordinario de la red colectiva. El lunes, quien se haya sometido a la polimerización se volverá igual de maleable que tú. Joder, no lo puedo permitir. Escucha, ese puto cacharro, el dispositivo pensamiento, te lo puedes quitar. Por desgracia, eso no ayudará a nadie. Solo empeorará las cosas. ¿Por qué? Porque los dispositivos pensamiento no sirven para nada. La señal de una persona polimerizada se transmite a los robots y demás aparatos mediante el controlador pensamiento. Pero no es eso lo que la integra en colectiva. El dispositivo pensamiento se puede retirar, pero eso solo impide que su portador llame a las máquinas y las dé órdenes. Entonces, ¿cómo controlará Sechenoff a todo el mundo? Es la inyección neuropolimérica la que integra a la gente en colectiva. Se incrusta en el cerebro y lo conecta a la red neuronal de forma irreversible. El efecto de la inyección no se puede deshacer. Todos los que la reciban formarán parte de colectiva para siempre. Pero, ¿de verdad estuve casado? ¿Cómo se llamaba mi mujer? Yekaterina. Y lo que estoy a punto de decir no te va a gustar, camarada mayor. Ya he oído eso antes, pero a estas alturas dudo que algo me pueda sorprender. Tu mujer y tú servíais a la unidad Argentum. Yekaterina, o Katia, como solías llamarla, era una agente muy cualificada. Estudió ballet y poseía un gran talento para la danza y las artes marciales. Ballet y artes marciales. ¿Intentas decirme que las gemelas metálicas del jefe? Ni de coña, no puede ser. El jefe jamás haría una cosa así. Mírame a mí, camarada mayor. Después de mi muerte, mi conciencia se transfirió a este guante. Cuando murió tu mujer, no fue posible salvar la suya. Pero Sechenov cargó una impronta de sus habilidades en la matriz de sus guardaespaldas. Esto es... Joder... Hostias, no puede ser. Ya tenemos transporte mayor. Podemos salir de aquí. ¿Hemos terminado? Vale, vamos. Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto. ¡Joder! Ya estamos otro... ¡No! ¡Ahora no! ¡Aquí no! ¡No! No! ¡No! 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 Gracias por ver el video.